A partir del viernes 19 de julio en la Universidad Tecnológica Intercontinental UTIC iniciarán las clases en maestría en Derecho Procesal Civil, Penal y Procesal Penal. Estamos con un proyecto muy interesante, cual es el lanzamiento de dos maestrías y también dos especializaciones en el área jurídica. En el área de las maestrías tenemos la maestría en Derecho Civil y Procesal Civil Derecho Penal y Procesal Penal, al igual que esas mismas especializaciones también para aquellas personas que tengan interés en cursar una especialización y no precisamente una maestría. ¿Cuál es la diferencia? Una especialización dura un año y sin embargo una maestría es más profunda, más extensa y tiene una duración de 24 meses. Venimos con mucho entusiasmo a Itapúa porque hace apenas unos días se ha firmado un convenio interinstitucional entre la Universidad Tecnológica Intercontinental y la Corte Suprema de Justicia, que otorga unos descuentos muy importantes a todos los funcionarios del Poder Judicial, en el sentido de que tienen un descuento del 20% automáticamente desde la matrícula hasta la última cuota. Y también se firmó un convenio recientemente con la Asociación de Abogados de Itapúa. Con ellos llegamos a un acuerdo de 15% de descuentos sobre las matrículas, sobre las cuotas mensuales. Y nuestros egresados todos tienen desde el vamos un descuento también del 20% sobre todas sus cuotas. Y cuando queremos iniciar, dada la buena predisposición de la gente, hasta este momento ya son aproximadamente unos 50 colegas que están manifestando su interés en cursar esta maestría. Entonces se marcó fecha de inicio para el 19 del mes de julio. De aquí a unos 15 días aproximadamente. Rápidamente entonces poder iniciar eso. Y para poder coordinar todos los detalles, precisamente mañana a las 9.30 de la mañana tenemos un encuentro con los funcionarios del Poder Judicial en el salón auditorio que se nos cedió gentilmente gracias a este convenio también. Y entonces vamos a ponernos a disposición de todos los colegas. Para mayor comodidad de los estudiantes, las clases se desarrollarán los días viernes y sábado.